Jóvenes universitarios decidieron trasladarse hasta la Villa Olímpica con el fin de seguir dando a conocer su inconformismo frente a las políticas del gobierno de Iván Duque. Son diferentes procedimientos que tiene el gobierno que nos van a afectar a todos los colombianos y el corazón de todos los jóvenes, el corazón de Colombia está aquí en las protestas sociales, que es la forma pacífica de mostrar al gobierno que no estamos de acuerdo. De acuerdo a lo dicho por uno de los líderes juveniles, decidieron llegar a ese sector con el fin de darle a conocer a la afición deportiva que asiste al estadio Daniel Villa Zapata, ese precedente. Porque también le estamos mostrando a los transeúntes que van al partido, que también la protesta social es una forma pacífica de meterle un gol a la corrupción, a este gobierno mal y a estas políticas de muerte de Iván Duque. Por su parte, la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Credos sigue acompañando este tipo de movilizaciones con el fin de ser garante de la protesta. Hemos venido acompañando las diferentes manifestaciones de protesta, hemos estado en las de copas, en el Parque Camilo, ayer en el Cacerolazo, en el Puente Elevado, en la Esquina Caliente del 1 de mayo y hoy estamos acompañando esta jornada de marcha aquí porque uno de los propósitos también dentro del paquetazo es que se democratice el deporte. Para este lunes continuarán las actividades con una concentración convocada por las mujeres de la región.